A sus 72 años de edad, Juan Gutiérrez Sánchez hace de la carpintería su hobby. En su domicilio, ubicado en las calles Pujal y Berlín del fraccionamiento Lomas Poniente, desde hace ya tres años se dedica a realizar marcos, mesas, bancas y juguetes, en sí todo lo que puede elaborar a partir de la madera. Juan relata que anteriormente se dedicaba a la albañilería, pero al sentir ya el trabajo muy pesado, comenzó a comprar tarimas de una bodega y así se inició en este noble oficio. Comenta que fue en la cimbra al trabajar con la madera en las obras de construcción, como comenzó a instruirse en la carpintería. Menciona que la madera la busca en las bodegas. Yo las compro acá en una bodega porque están más limpias que las que venden acá en las bodegas y es un pasatiempo porque me las dan caritas, pero me gusta que me queden bonitos mis trabajos, esto es todo. Precisó también que tarda hasta día y medio en realizar una banca. Ya tenemos un buen rato de estar no haciendo nada, de estar haciendo, yo le digo que son chucherías porque pues son puras cosas pequeñas, pues a veces nomás lo grande cuando encuentro tarío más grande es cuando hago las bancas, hago los mesitos grandes, nada más es lo que hacemos. Con imágenes e información de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!